Se ha acabado, tío. No teníamos tiempo, solo somos tres. Perdón, Ibai, lo he pillado tarde. ¿Qué tienes que hacer? Toma, por ****. A ver, estoy medio vivo, ¿no? Revividme. Estoy medio vivo todavía, estoy más o menos bien. Que yo con esto hago streaming. ¡No! ¿Por qué hicieron eso? Imposible. No, no, es que aparte no se puede correr, amigos. No digan corran, porque no se puede correr. Hostia, pobrecillo, macho. Bueno, amigos, así es el juego. También nos… Hostia, justo lo paró y iba a decir… ¡Puta madre! Para mí es uno de los más tiernos. Don Ibai ya nos garatea. ¿No adivinas? Para mí es… Para mí es uno de los más tiernos. No adivinas… ¿Me está metiendo fichas, la del Trivial? ¿Me está metiendo fichas, la del Trivial? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo se llama el antagonista principal de la saga The Legend of Zelda? The Legend of Zelda. El antagonista. Tres, dos, uno… Tiempo. Eh… Joderlos, sí. ¡Aricita! A ver, yo me iría por Zelda, porque el primer es Link, ¿no? Llevo seis horas de directo, no he cenado y me quiero comer un culo. Otro día vi que no había visto mucho tiempo fosquitos. Y dije, hostia, ¿cómo me apetece ir a comer un fosquito, tío? Pues nada. Aquí tenemos fosquitos, allí tenéis pistolas. A ver, Auron. ¿Es verdad? Aquí hay un fosquito, allí puedes comprar una pistola. Creo que es la oreja de un perro. Es la oreja de un perro, eh. Sí, es la oreja de un perro y los dedos. Es verdad, envidia… Estás cenando. Ira… Yo creo que vosotros no comería nada. Bueno, no… He cogido un pote de sal. A ver, ¿quién ha pillado el salseo? Espérate, que no viene Javi y Lleveira, lo que me faltaba ya esta noche. Hasta en ese momento todo bien, pero mi duda es… ¿mañana se vuelve a iniciar el juego y aparecemos de nuevo en el puente? O sea, ¿nosotras tenemos posibilidad de entrar de nuevo? No. Vale. O sea, y… O sea, ningún… No la he visto. Creo que Rusia. Rusia. Ucrania. Me cago… Joder, guacho. Después del del porro, creo que es el que más se parece. Bueno, pues este tío mira lo que hace. ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué cojones, tío! Está bien huevo. ¡Aaah! 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 ¿Tú eres la Champions de alguien? Responde con sinceridad. ¿Tú eres la Champions de alguien? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Tú, aunque seas la Europa League, me gustas igual. Sí. La cambien pelopoloca, no jura yo. Cuidao, 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 cuidao. Me la ha chupao Ezra, la acertamos. La ha visto. Vale, vale. No me lo puedo creer. Depende de ti. Bueno, Boca lo dice, pero… ¿Cuál es el equipo con más hinchas de Argentina? ¿Que yo creo? Sí. Boca. Entonces, cerrá el orto. Pero vos sos pelotudo. ¡Es la mala, es la mala! ¡Seguidle, seguidle! ¡No empujáis, gilipollas! ¡Es la buena, es la buena! ¡Chavales, hijos de puta! ¡Qué hijos de la gran puta! ¡Aaah! Que, por cierto, creo que mañana empieza a hacer mucho calor. Lo he visto. Aquí, al menos en Andorra. ¡Aaah! Miren la parte de atrás de lo más lindo. ¿Esta? ¡Noooooo! El logo de Ibai. Abrazo a los tres. Abrazo a los tres. Qué bueno que me dejará un aparcamiento en algún lugar, ¿no? ¿Cómo? Digo yo, no me hagas aparcar en el Magic y me hagas recorrerme todo esto lleno de gente. ¿Cómo que le dejará algún aparcamiento? Si supongo que lo verá en casa como siempre, ¿no? No creo que Auron venga a la velada y salga de casa. No creo, ¿no? No me puedo creer que Auron vaya a salir de casa, tío. Increíble, eh. No me lo puedo llegar a creer. Rubius también va, ¿no? No, no. Auron, Rubius, Grefg… O sea, es el día perfecto para… Poner una bomba. Es que Juan no lo quería decir. Juan no lo quería decir, tío. Iba a decir eso, Juan. Iba a decir para disfrutar. ¿Crees honestamente, Jägger, que ganarías a algún Pokémon? Ibai, pero tú… ¡Estás drogado! ¡Estás drogado, Ibai! Sí, ganaría a prácticamente todos los Pokémon. Solo perderías contra los más gigantescos, ¿no? No. Perdería, por ejemplo, contra Ductrío. Porque se esconde en la tierra. Correcto. Tendría que acabar contra Onix, por ejemplo, que es gigantesco. Le pegas en la mitad y le partes por la mitad. ¿Golpearías a Brock si es su entrenador también? ¿O crees que no deberías golpear al entrenador? Sí, 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 claro. No, 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 claro que se le pega. Porque yo sería Pokémon entrenador a la vez. Yo puedo pelear con un entrenador que me a mí la gana. ¿No crees que sería una falta de respeto para el resto de entrenadores golpear al… No, 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 no. ¿Cómo que impactrueno, tonto? ¡Umm! Y le abres la boca. ¡No resta puntos! ¡No resta puntos! Pero, por supuesto, le pone por delante en el combate. Recordemos que Virus es zurdo, pero pelea de diestro. ¡Ojo! Dile algo que lo vea, ¿no? Saquemos el click de 30 segundillos, se lo mandemos al chat. Todo tuyo. ¿Dónde está? Ahí. X, I'm waiting for you. ¡Vá! Yo creo que es el mayor evento de la historia de la plataforma, tío. Si el año que viene con el nuevo Bernabéu dicen que hacen la velada 3 allí, meten 80.000 personas. Ah, sí, sí. O sea, hay una locura en el ambiente que yo lo veo. Ok. Ok. Y de lado en que la estrategia de Ibai ya no solo buscaba batir los récords de asistencia. Vale, pues aquí te fumas un porro y te lo metes por el culo. Esto es espectacular. Sí, esto es increíble, tío. De verdad. Es que es espectacular, tío. Es que esto es… Sí, lo reconozco. El Bad Bunny… Soy amigo de Soyplex y esto fue una estrategia para que vieses la velada. O sea, si no venía el Bad Bunny Fake, la gente no iba a ver la velada Momo Kotaviro. O sea, solamente podía ser esta Bad Bunny Fake. Chaval. ¿No queréis? ¿Seguro? Ganan lo suficiente como para tenerlo para el dinero, tío. Y se la suda basadísimo, chaval. Y se la suda. He ganado lo suficiente. Coño, me he dado por culo, niño. Por culo. Que les está llevando la poli ahora, mira. Viene la poli. Graba. Poli a… Graba de… A ver, me están deteniendo. Voy a la cárcel. Graba. Necesito vídeo de YouTube, coño. Me están deteniendo. Me han pillado con 15 kilos de cocaína. ¿Puedes hacer streaming en Real Life, por favor? Necesito contenido. Y la verdad que llevo con esto en casa varios meses, pero no lo he enseñado. Estaba también esperando a tener el Snorlax definitivo en casa. Y bueno, si yo soy un Snorlax, Gref, yo creo que tú está claro lo que eres, ¿no? Una rata. ¿Lo ves? Aquí está Grefg en modo rata. Así que Grefg, si lo quieres recoger, puedes venir aquí para casa. Bueno, principalmente porque Stax y Willy en su día como que eran muy amigos, luego se distanciaron y ahora parece que se juntan, ¿no? Creo que voy a tener que hacer esto yo con Ander. He visto lo de Jojuan, sí. Jojuan está en Karmaland, de hecho, me lo dijeron ayer. Y bueno, oye, Jojuan, ¿ahora tú que te reías de Karmaland y de Tortillaland y tal? ¿Los fandoms y tal? Calladito. Calladito. Ahora calladito. Ahora calladito, nene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!